El hinojo simboliza rejuvenecimiento y vigor, por lo que en el caso de padecer alguna enfermedad, nos anuncia una próxima recuperación. Este símbolo está relacionado a los problemas de salud de nuestra vida real, no obstante la mayoría de sus interpretaciones son positivas. En caso de sufrir en la vida real de los ojos y soñar que vemos o cortamos flores u hojas de hinojo, indica que nuestra salud en ese aspecto mejorará, asimismo en el caso de sufrir anemia o debilidad. Este sueño también nos puede representar la necesidad de ser más activos y enfrentar la vida con mayor vigor, pues estamos dejando que nuestra mentalidad envejezca, y eso nos está alejando de la jovialidad que nos hace disfrutar la vida.